Tal parece que las polémicas alrededor de Christian Nodal no terminan, y es que ahora Universal Music demandó al cantante por presunta falsificación de documentos. Y es que mientras Christian Nodal disfruta de su nueva relación con Ángel Aguilar, la polémica a su alrededor parece no tener límites, pues se ha dado a conocer que la disquera Universal Music ha avanzado en su demanda contra el cantante, exigiendo que este sea judicializado por presuntas irregularidades en algunos de sus lanzamientos. La información compartida hasta el momento señala que Universal Music ha solicitado que Nodal sea llevado ante un juez penal por presunta responsabilidad en los delitos de falsificación y fraude. Esto respecto a la titularidad de sus discos Me Dejé Llevar, Ahora y Ayayay, los cuales incluyen éxitos como Adiós Amor, Nace Un Borracho y De Los Besos Que Te Di. Y es que de acuerdo con la disquera, el Ministerio Público Federal ha encontrado que 32 documentos presentados por el famoso carecen de la firma genuina del notario, lo que lleva a considerar que los padres del cantante podrían haber fabricado contratos para atribuirle a Nodal la titularidad de las obras, lo que es considerado un acto de fraude. Esta disputa legal se remonta realmente al 2022, cuando Universal Music presentó una demanda en contra de los padres de Nodal y posteriormente en contra del propio cantante, alegando la posible falsificación de documentos. En ese momento el artista y sus padres presentaron una demanda en contra de Universal Music intentando anular el contrato que el artista tenía con el sello musical, pero al no lograrlo el cantante firmó con otra disquera provocando que la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas lo vetara. Hasta el momento Nodal no se ha pronunciado sobre esta disputa, la cual se habría desarrollado en la fase de investigación, pero que ahora podría acarrearle verdaderas consecuencias en materia penal. Pues bueno, las polémicas en torno al cantante nos dejan de salir y ya veremos cómo contesta. Déjame saber tu opinión, no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver el video.